A siete días de las elecciones en este colegio médico, la Comisión Electoral aún no tiene resultados definitivos en los que oficialmente dieron ganador al doctor Zenén Cava. ¡Queremos resultados! ¡Queremos resultados! La demora para ofrecer el cómputo final desató hoy enfrentamientos verbales entre candidatos y miembros de la Comisión Electoral. El 87% de la votación a nivel nacional. La doctora Yuvel Quizaquino, un 22. El doctor Luis Peña Núñez, un 17. Y la doctora Marily Serrera, un 7. Oficialmente se declara ganador al doctor Zenén Cava. Nunca jamás he permitido que nadie, nadie me pise la cabeza. Jamás. Porque yo prefiero, yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y ustedes quieren hacer de rodillas. La plancha 3, personificada por el electo presidente del colegio médico, ha denunciado irregularidades en el proceso en San Pedro de Macorís y La Romana. Nosotros creemos que ganamos también la regional este con el doctor Hernán Piliér y que ganamos en San Pedro de Macorís con el doctor Carlos Hilario. Y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Todos aún así, señor, lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias porque no vamos a aceptar trampas de nadie. Aunque faltan por contabilizar el 13% de los votos, la Comisión Electoral también oficializó el triunfo del doctor Juan Pablo Lagos como presidente de la regional del distrito. La Comisión Electoral del Colegio Médico espera dar resultados definitivos a más tardar en dos días. Por el momento son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.